Bueno, primeramente creo que lo importante es la presencia del policía para que vean que la familia policial está unida. Yo creo que hoy las autoridades gubernamentales deben hacer una reflexión sobre la situación que hoy padece la policía en cuanto a su salario, en cuanto a otras cuestiones que hace la operatividad en el servicio público. En fin, hay una diversidad de situaciones a las cuales se deben rectificar acciones y gestiones. Y en este caso venimos por una principal que es el salario a donde pedimos que se rectifique esta situación en cuanto al punto índice a los fines de que el primero de mayo el gobernador haga conocer realmente cuál va a ser el punto índice que vamos a tener. Entonces, yo no quiero que primeramente nos indique que se está realizando una aplicación de 21 pesos y hoy nos reducen a 18 pesos. Entonces, esta es la situación que hoy venimos a plantear con toda la tranquilidad, con toda la responsabilidad que tenemos sobre el orden público y lo vamos a mantener de esa manera. Ahora, después de esta convocatoria, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? O sea, ¿ustedes van a pedir alguna audiencia en este momento? ¿Van a tratar de hablar con el gobierno? Sí, vamos a llegar hasta la Casa del Gobierno para pedir una audiencia que ha venido el gobernador, con los señores retirados también que participan en esto, a los fines de que el gobernador, si nos puede atender, creo que es lo más conveniente porque yo creo que es la autoridad máxima que nos debe atender a dónde vamos a plantear esta situación de reclamo.